Dios es noticia e informa. Postulador de la beatificación de Monseñor Ramón Ibarra visita Puebla. Resaltando la frase más conocida del Venerable Monseñor Ramón Ibarra y González. Ante todo la voluntad de Dios, por cumplirla, estoy dispuesto a dar un propiedad. Se llevó a cabo la ponencia sobre el trabajo de beatificación de quien fuera el primer arzobispo de Puebla, la cual fue impartida por el presbítero licenciado David de Jesús Padrón Delgado, misionero del Espíritu Santo. Y él ha sido eso. Por cumplir la voluntad de Dios, Dios unida como un pastor, da la vida por su regalo. El padre David dio una reseña de la vida del Venerable Monseñor Ramón Ibarra y narró detalladamente cómo es el proceso de beatificación, explicando la diferencia entre lo que son los milagros y los favores. Invitó a los asistentes a hacer oración para que este proceso llegue a favorable término y sobre todo a difundir la vida de Monseñor Ibarra, pues resaltó que es importante que la gente lo conozca para que pida su intercesión en las tribulaciones. Su causa sea muy actual y que hace que la figura de Monseñor Ibarra adquiera en estos momentos de nuestra historia una relevancia especial por la que vale la pena ser promovido como un modelo de cristiano que vivió las virtudes heroicas, como un modelo de presbítero y como un modelo de pastón de obispo. Monseñor Ibarra nació el 22 de octubre de 1853 en Olinala, Guerrero y murió en olor de santidad el 1 de febrero de 1917 en la Ciudad de México. Monseñor Ibarra fue ante todo un hombre de iglesia. Monseñor Ibarra logró su formación, iniciarla primero aquí en México, concluirla en Roma y eso le permitió tener una misión de iglesia que para él fue abrir su corazón a la dimensión universal de la formación del pueblo de Dios. Un hombre muy inteligente que como pocos en su tiempo obtuvo cuatro doctorados. Fue obisimo, obispo y primer arzobispo de Puebla. Se distinguió por su amor a la cruz, a la Virgen Santísima de Guadalupe, al Papa y por su docilidad al Espíritu Santo. También destacó por su celo en la formación del clero, la educación cristiana de la juventud y numerosas obras de apostolado religioso y social. Ejercitó especialmente la piedad, la caridad, el celo apostólico, la fortaleza, la paciencia y mansedumbre. Un hombre que fue un padre y un pastor. Son inmediatas las anécdotas que existen acerca de los signos de santidad de Monseñor Iván, pero algo que caracteriza su vida desde un inicio es su amor por los pobres, su cercanía a los más necesitados. El conferencista estuvo acompañado también por Monseñor Tomás López Durán, obispo auxiliar de Puebla y por el presbitero licenciado José Luis Reyeros, promotor de la causa de beatificación.